Bienvenidos a la planta de Duratex. En este video conoceremos cómo se fabrican estos tableros tan utilizados en la industria de la construcción y el mobiliario. Además que son altamente reconocidos por su calidad e innovación. Comencemos. Nos encontramos en nuestro vivero en Barbosa, Antioquia. Aquí es donde todo comienza. Observamos cómo se siembran los esquejes de eucalipto. Estas bandejas se mantienen en condiciones óptimas de humedad y temperatura para favorecer el crecimiento de las plántulas. El recipiente donde se siembran se denominan paper pot, el cual es completamente biodegradable y los cuales son ubicados en bandejas especiales donde permanecerá durante su estancia en el vivero. Durante el tiempo que permanecen en el vivero, que en el caso del eucalipto es de aproximadamente 90 días, las plántulas reciben riego, fertilización y cuidados para asegurar su desarrollo saludable. Al igual, durante este tiempo en el vivero, las plántulas pasan por diferentes áreas, donde se les brindan los cuidados que cada etapa requiere para garantizar que al momento de ser llevadas a campo sea un árbol saludable y vigoroso que se convertirá en la madera a extraer en el futuro. Duratex es una empresa ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Producimos nuestra madera con altos estándares de calidad, cuidamos nuestros bosques naturales y al igual trabajamos de la mano de las comunidades aledañas a nuestras plantaciones. Ahora continuamos con el proceso de fabricación de los tableros en la planta de producción. La seguridad es prioridad en este entorno industrial, por eso nos proporcionan un equipo completo como casco y gafas protectoras. A continuación, nos dirigimos al área de almacenamiento de materias primas. Aquí vemos enormes montones de troncos de pino y eucalipto que posteriormente se convertirán en astillas de madera, provenientes de fuentes sostenibles como lo son bosques reforestados, ya sean de nuestra propiedad o de terceros, garantizando siempre la legalidad de la madera. Estas astillas son la base para la fabricación de los tableros Duratex. La resina hace parte fundamental para la fabricación de los tableros aglomerados, ya que es la que proporciona la estabilidad en las propiedades físico-mecánicas de los tableros Duratex. Duratex cuenta con su propia planta para la elaboración de estas resinas, garantizando así su calidad. Pasamos al área de producción, donde presenciamos el proceso de fabricación de los tableros aglomerados. Vemos cómo las astillas se mezclan con resinas y aditivos en un gran reactor. Esta mezcla se transporta luego a una prensa de alta presión y temperatura. Aquí estamos frente a la prensa. Las astillas comprimidas y calentadas se convierten en tableros aglomerados sólidos. Luego de salir de la prensa, los tableros pasan por un proceso de enfriamiento y se cortan en dimensiones específicas. Los formatos más comunes son 1,53 por 2,44 metros, 1,83 por 2,44 metros y 2,15 por 2,44 metros. El acabado superficial de los tableros es proporcionado por un papel impregnado con resinas melamínicas aquí en la planta, las cuales le aportan la resistencia superficial que luego nuestros clientes necesitan cuando sea transformado el mobiliario. En esta área, los tableros aglomerados reciben un acabado final, es decir, son laminados por una cara o por dos caras, dando origen al tablero Unicore y o Supercore de Duratex. También se les realiza un control de calidad exhaustivo para garantizar que cumplan con los estándares requeridos. Además de darle su toque final con los platos de prensa, los cuales otorgan la textura a los diseños, aportándole la belleza implícita que tienen sus tableros, para su última colección sitio, también se tiene un nuevo plato llamado Forest, el cual se caracteriza por sus amplias catedrales y su juego de brillo y mate que dan sin lugar a duda una gran sensación de naturalidad a sus diseños maderados. En esta área se analizan las producciones de manera constante, todo para garantizar precisamente que los tableros cumplen con todos los requerimientos de calidad exigidos por el mercado y aparte los requerimientos que marcan la diferencia. Tanto para la colección sitio como para todo el portafolio de Duratex, se ha garantizado una producción bajo los más altos estándares de calidad, desde la impregnación y laminación. Una vez que los tableros Duratex pasan el control de calidad, son almacenados en grandes estanterías antes de ser enviados a los clientes. Cada paquete de tableros es etiquetado y organizado para facilitar su posterior distribución. Y así concluye nuestro recorrido por la planta Duratex. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta valiosa experiencia y además hayan aprendido muchísimo sobre estos materiales tan funcionales y diversos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.